Es imposible escoger un tinte, imposible, demasiado, bueno dicen que el L'Oreal cogí este, no sé si este es el tinte mío, dicen que el L'Oreal es muy bueno, también está este que es parecido, no sé, no sé cuál cogerlo y estoy haciendo mi primera compra con el dinero de la ayuda que me dieron caballero, estoy emocionada, vamos a ver si cojo este o cuál cojo Hola hola mi gente linda de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Day Flaky Flow para las personas que no me conozcan y si no te has suscrito a este canal, te suscribes y hay desde ahora un like Lo que vamos a hacer hoy, mi primera compra con el dinero, con la ayuda que me dieron aquí, a mí me dieron una tarjeta con ayuda, cada mes son 300 pesos, 300 dólares USD entonces como ya llevo dos meses aquí, tengo 600 pesos, yo voy a ahorrar obviamente y poquito a poquito me compraré cosas que de verdad me hagan falta y entonces lo primero que hice, yo dije bueno, yo lo primero que voy a hacer es comprarme un tinte de mi color, del color que me doy porque ya tenía la raíz por aquí, entonces eso fue lo que hice y como pueden ver ya tengo el tinte aplicado pero tienen que ver el proceso de cuándo me lo compré y cómo empecé a darme este tinte y no se pueden perder este video así que no te vayas, esto está buenísimo, quédate Hola, estoy un poco demacrada Bueno, decirles que mi primera compra fue este tinte que ven aquí y me lo voy a dar ahora porque estoy muy muy deteriorada, las cejas, encendía y el pelo, ni hablar se me está cayendo el pelo también, bueno supongo que por el estrés y esas cosas les voy a enseñar aquí, nunca he tenido un tinte con tantas cosas adentro pero les voy a enseñar todo lo que tiene esto, que es el producido este supongo que sea el acondicionador tiene esto también, que bueno, dice gel colorante acondicionador también tiene, esto es el shampoo si sé que esto debe ser un perro tinte porque está y este aceite que es serum ahora voy a indagar cómo es que se da bueno, en verdad no tiene ciencia, simplemente ligarlo todo y untármelo en la cabeza me da mucho miedo porque compré este tinte y se ve bastante naranja no sé si me queda así o me quede más cobrizo y bueno, aquí está como el papelito de las indicaciones con los guantes entonces, me voy a lavar la cabeza primero para tener el pelo limpio y después, cuando el pelo se seque, me voy a dar el tinte ya me pasé secadora tengo esto que parezco una leona me corté las puntas obviamente no quedaron parejas, pero bueno y entonces, puse aquí un nylon para que no se embarrara esto y ahora vamos a mezclar el tinte no sé si echarlo aquí con el pulpo los guantecitos son así, son negros unos guantes ay dios mío vamos a acomodar esto en este pelo vamos a ver esto se le quita y vamos a empezar por esto déjame leer primero el manual todo hay que serlo aquí en el dos y el uno es este vamos a ver dios mío me da miedo todo esto esto me voy a ponerlo aquí voy si me quedo calma caballero que déjame me compraré una peluca esto es el serum que nunca en la vida me ha dado un tinte con esto no sé ahora esta pinta hello abre cuidadosamente el tubo del potenciador de color el 5 es esto este debe ser el tinte porque está naranja ahí con esto no se hace nada naranja, naranja esto se debe manchar cantidad lo están viendo ahí se conviene y tigna sí sí tigna y mucho y entonces ameneal esto y entonces se maneja mira ese color dice con los guantes puestos coloca un dedo sobre la abertura de la punta y en la dirección opuesta al rostro agita bien la botella hasta que el continente está completamente mezclado nunca deje cerrada la punta de la tapa de la botella aplicadora luego de hacerse la mezcla ya que el envase podría reventarse no quiero empezar voy a cambiarme de pulver y me voy a poner algo más viejito para no mancharlo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cogerá bien si me gustará, si no me gustará, si me velará el caldo. Ya verán cuando acabe este video. Bueno, ya el tinte está dado en la raíz, así que tengo que esperar 15 minutos y después me lo termino de dar en todo el pelo. Bueno, señores, aquí tenemos un gran reguero. Pero nada, está bastante organizado para como yo soy. Ya pasaron los 15 minutos y ahora vamos a darnos el tinte en todo el pelo. Vamos a ver si esto queda bien. Ya me he lavado el pelo. No quedó, yo pensaba que iba a quedar más así escandaloso. Pero bueno, cuando el pelo se seque, ya les diré cómo quedó. Y no sé, aquí veo que me quedó aquí bien rojo, pero esta parte de aquí está más negra. No sé. Yo les diré cómo queda cuando se me seque el pelo. Bueno, mi gente, así quedó el tinte. Viene para aquí para el parquecito, que es mi lugar de estar relajada y conmigo misma. Vamos a ver para que lo vean. En el sol se ve mucho más lindo. ¿Vieron qué lindo? Se ve a la lengua que me corté el pelo. Pero eso es para que coja más fuerza. Y el tinte no me quedó como tal, tan parejo. Porque sí hay lugares aquí donde me quedó más naranja y más negro en algunas partes. Pero bueno, en general me gustó mucho. Necesitaba ya, pero ya, un tinte en este pelo. Y bueno, mi gente, olviden el ruido. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado este videíto. Este fue mi primer regalo. Uy, estos bichos. Mi primer regalo hacia mí misma. Mi primer obsequio. Que lo necesitaba porque el pelo mío es, ustedes saben que es un poco complicado. Y bueno, nada. Necesitaba darme este gusto. Yo sé que no es una cosa tan importante, pero estoy feliz de haber comprado el tinte. Estoy feliz de haber gastado 3 dólares o 4 dólares. Que fue aproximadamente lo que me costó el tinte. Creo que fueron 3 y pico. Y nada, que espero que les haya gustado este video. Que no olviden suscribirse a este canal, mi gente. Yo soy Day Flecky Flow, una YouTuber cubana. Mis peyes. Mis peyes que traje para acá. Un paquete de peyes para comer aquí un poco. Soy una YouTuber cubana que acaba de llegar a Estados Unidos. Estoy en la ciudad de Nebraska. Y bueno, si quieren ver muchos más videos nuevos. Y una vida literalmente nueva mía. Nada, que tienen que seguirme, ver todos mis videos. Y suscribirse, denme like. Y activar la campanita. Y bueno, muchas cosas más. Así que los quiero, mis nenes bellos. Chaita, nos vemos en un próximo video.